Buenos días a todas y a todos, Egunon. Yo creo que hoy tenemos un viernes una sesión de Innovation Fade muy especial porque vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa en el departamento y que nos ha tenido bastante implicados durante el último año, que es la banda ancha y cómo la banda ancha puede servir como motor al emprendimiento en general y al emprendimiento rural en particular y en la región sobre todo como Navarra. Tenemos la suerte hoy para hablar de este tema de contar con dos mujeres excepcionales que van a contar su experiencia. Son Monse Bueno y Maite Perorina Zubitur, a quienes doy la bienvenida. Gracias por estar aquí al otro lado del online. Y también quiero agradecer la presencia hoy de la directora de Comunicación de la Patronal de Empresas Tecnológicas de España Digitales, que es Elena Rieta. Buenos días también, Elena. Ella será la encargada de moderar el diálogo entre Maite y Monse y las preguntas que vayáis formulando durante el discurso y el diálogo. También quiero agradecer especialmente la participación aquí a mi lado de nuestra directora del Servicio de Avance Digital, ICIAR Berrospe, a quien, aparte de todo, le hemos encargado que nos exponga el trabajo que se está realizando en el departamento para desarrollar y de alguna manera producir y poner en marcha el plan de inclusión y capacitación digital. Por lo tanto, a todas, muchas gracias por estar aquí y a todos los que nos están escuchando también. Antes de dar la palabra ICIAR brevemente, me gustaría destacar que el despliegue de la banda ancha es una apuesta de este Gobierno y de nuestro departamento en concreto, porque es una palanca de futuro, básicamente, entre otras cosas, para luchar contra la despoblación. Tener banda ancha fuera nos facilita y les facilita a la gente el teletrabajo, la conciliación y hacerla, además, de una forma inclusiva, que sea, por lo tanto, independiente del género, de su procedencia social, de su ubicación geográfica y, además, haciendo posible el emprendimiento de base rural, como el caso que nos ocupa hoy, y, sobre todo, también el mantenimiento de los negocios que tenemos ahora mismo. En este sentido, me gustaría, de verdad, destacar un poco que nosotros tenemos que apostar por un abordaje interseccional para mitigar la derecha, las brechas. Las brechas digitales, las brechas que nos ocupan, pueden tener origen en la ubicación, en la racialización, o, por supuesto, en el género, en la edad. Y creo que no se puede hacer un plan sectorial igual, perdón, un plan general para todos. Creo que tenemos que ser conscientes de que cada sector tiene una problemática distinta y, por lo tanto, habrá que acometer soluciones distintas para cada sector. Nosotros, fijaros, cuando hablamos de transformación digital, que es un poco el nombre del departamento, tenemos claro que, por lo menos ahí, resumiéndolo mucho, la triple A. La A primera es la de aparatos, hardware y demás. La segunda A es la de aptitud, es decir, aprendizaje y capacitación. Y la tercera A es la de actitud. Creemos, sinceramente, que probablemente la más complicada sea la de actitud. Es decir, eliminar el post-it de nuestras vidas y vivir en un entorno digital de verdad. Ese es probablemente un trabajo que no se puede abordar de una manera rápida. Pero es cierto que los otros dos sí. Por lo tanto, nosotros, ¿qué compromiso estamos cumpliendo desde nuestro punto de vista? Dotar de aparatos y de infraestructuras. Esa es una herramienta. Y luego, evidentemente, ayudar en la adquisición de capacitaciones y habilidades digitales. Tenemos, por ejemplo, un estupendo programa en colaboración con la UNED de Tudela para alfabetizar digitalmente a la gente de mayor edad, a la gente de edad. Y nos sorprendería que se plantearon 21 cursos y que ha habido más de mil personas de gente de edad que necesitan la digitalización y entienden que es un elemento claramente de comunicación y de supervivencia. Por lo tanto, es un paso. Pero creemos que el departamento debe ser un poquito más ambicioso y por eso le hemos encargado a ICIAR que nos prepare, en colaboración con otros departamentos del Gobierno, un plan de inclusión y capacitación digital. Es importante que, como veis, hemos cambiado el nombre. Todo el mundo habla del plan de brecha digital. Creemos que el mensaje tiene que ser en positivo y no hablar de la brecha que existe, sino de la resolución de esta brecha, que es la inclusión. Y por eso hemos decidido cambiar el nombre y llamarlo plan de inclusión y capacitación. Yo creo que ICIAR lo va a explicar bastante mejor que yo. Le voy a ceder la palabra y ICIAR cuando quieras. Muchas gracias, consejero, y a todos los asistentes a este webinar por su atención. Como comenta Juan Cruz, voy a hablar del plan de inclusión y capacitación digital que está preparando nuestra dirección general en colaboración de otros departamentos de Gobierno de Navarra. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que las TIC están modificando en gran manera nuestra manera de comunicarnos, de interactuar y nos están ofreciendo nuevas oportunidades, pero también están generando un nuevo tipo de exclusión. La brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Pues es una situación de desigualdad generada por diversos factores en el acceso y uso de las TIC e internet y que tienen determinadas personas y colectivos, como generalmente son gente con dificultades por motivos geográficos, de acceso a la banda ancha, por motivos sociales, de género, de edad, también de nivel de estudios y otras situaciones de vulnerabilidad. Nosotros, en el Gobierno de Navarra, tenemos la obligación de trabajar en resolver este tema, tanto desde el punto de vista del acceso, que requiere conectividad y dispositivos, como ha aumentado Juan Cruz, esa A, y el uso, la aptitud y la actitud. En ese sentido, en octubre de 2020, presentó esta dirección general la Estrategia Digital 2030, que tiene como lema, como misión, Navarra como territorio que ofrezca igualdad digital sostenible para mejorar la calidad de la vida de las personas. Dentro de esta estrategia, contemplamos resolver la brecha de acceso y la brecha de uso. Y por eso, las tres principales bases sobre las que se construye esta estrategia son la conectividad, los datos y la capacitación. Hoy vamos a hablar de la conectividad total, que es uno de los objetivos y una de las bases de este plan, y de la capacitación digital. En cuanto a conectividad, se presentó en noviembre el Plan Director de Banda Ancha 2, que es la respuesta desde este departamento a esta brecha de acceso. Este plan de brecha es la continuación de un Plan Director de Banda Ancha 1, que se llevó a cabo desde 2016 a 2020, y que, como vemos en esta diapositiva, ha conseguido buenos resultados. Vemos en la gráfica superior cómo los municipios de una población inferior a 2.000 habitantes estaban lejos de contar con una buena conectividad. Y esto se ha mitigado a través de las acciones que se han ido llevando a cabo y que vemos en la gráfica inferior. Sin embargo, queda todavía por hacer. A pesar de que el 90%, 90,52% de la población navarra tiene acceso a redes de 100 megabits y el 97% a menos de… Creo que es al revés los números, pero bueno, a 30 megabits… No, está bien. Todavía quedan 14.000 navarras y navarras que no tienen acceso a redes de banda ancha, que es donde queremos hacer el foco. Y por esto, esta estrategia, este plan de banda ancha 2, está vertebrado en cuatro ejes principales. La vertebración del territorio, que se trata de tender canalizaciones de fibra óptica o de conectividad 5G, cuando empecemos ya con este tema, en las infraestructuras de Navarra. Dotar a las administraciones públicas de una mejor conectividad, también al tejido empresarial, llevando la fibra óptica a los polígonos y, por supuesto, haciendo foco en dotar a los ciudadanos de conectividad, planteándonos un objetivo de que haya un 95% de la población en 2024 que cuenten con 100 megabits y haya un 100% de cobertura de 30 megabits. Por esto, uno de los ejes de actuación de este plan de banda ancha 2 se centra en el ciudadano y presenta varias acciones, muchas de ellas orientadas a dotar de conectividad las zonas rurales, pero también haciendo foco sobre aquellos puntos de zonas urbanas o de pueblos que ya cuentan con conectividad de fibra óptica y que, por algún motivo, se han quedado fuera de la conectividad. Queremos construir un observatorio sobre el estado de la banda ancha donde hagamos seguimiento de estos puntos y podamos, digamos, establecer un diálogo con las entidades locales, operadoras y gobierno de Navarra para resolverlos y que en el 100% de los hogares de Navarra puedan contar con esta banda ancha de al menos 30 megabits. ¿Y qué pasa en cuanto a capacitación digital, que es el segundo de las bases principales de esta estrategia digital 2030? Pues que queremos mejorar. ¿Qué es la competencia digital o la capacitación digital? Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información para alcanzar los objetivos vitales de las personas en materia de empleabilidad, trabajo, aprendizaje y el tiempo libre, inclusión y participación. Queremos centrarnos en esto, en los objetivos vitales de las personas y en cómo contribuir con esta capacitación digital para que podamos alcanzarlos todos. ¿En qué situación nos encontramos en relación a este tema? Bueno, en primer lugar, la información a nivel europeo es contundente. Hay aproximadamente un 40% de la población que tiene un nivel insuficiente de habilidades digitales y, además, el 32% de la fuerza laboral no tiene suficientes habilidades digitales. ¿Y cómo estamos en España? Bueno, estamos en el puesto 14 respecto de la clasificación de los estados europeos. En 2018, en los índices que marca el DESI, esta era nuestra situación. Y en el 2020, bueno, hemos pasado del 14 al 16, lo que quiere decir que, bueno, pues toda Europa está trabajando en este ámbito y que tenemos que mejorar sobre todo y creo importante también destacar en esta jornada el hecho de que únicamente un 1,1% del empleo femenino total de España está en las TIC. ¿Y en Navarra? Bueno, pues en Navarra ocupamos el puesto 12, con lo cual estamos un poco mejor pero también tenemos mucho trabajo que alcanzar. Esta es la gráfica que representa la situación de Navarra respecto a los estados europeos. Y ya, si miramos, hacemos más foco en la situación de Navarra, presentamos esta estadística elaborada por Nasta de encuesta de las TIC, según la cual, bueno, podemos ver el uso de Internet por rango de edad de estudios, que claramente representa cómo hay una brecha en primer lugar por edad y por nivel de estudios. También hay otros factores pero estos, digamos, son los más llamativos. Y de igual manera en el caso de uso avanzado. En este caso, además, como vemos también, la brecha es más pronunciada en los dos ámbitos, en la edad y en los estudios. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para resolver este tema? Europa plantea el marco DIGCOMP, que es un marco que detalla los niveles necesarios para avanzar en la competencia digital de los ciudadanos en Europa. Este es un marco que identifica 21 competencias en cinco áreas clave y lo que propone es que vayamos trabajando en subir, digamos, los niveles dentro de estas competencias. Este es un marco europeo pero, por supuesto, también lo estamos trasladando en Navarra. Este es el marco DIGCOMP. Estas son las cinco áreas. Partimos de un área básica de información de alfiltación digital que lo que persigue es que los ciudadanos sepan buscar y gestionar la información que encuentran en Internet. Un segundo nivel que ya permite interactuar y participar dentro de las tecnologías y un tercer nivel ya más elevado de poder desarrollar contenidos o incluso programación. Y dos áreas transgresales muy importantes. En primer lugar, la seguridad, el uso adecuado de estas nuevas tecnologías, tanto desde el punto de vista del tratamiento de los datos, la protección de los dispositivos como también la salud y el bienestar que todos sabemos que es importante y la resolución de los problemas derivados del uso de estos dispositivos. ¿Y quiénes estamos trabajando en gobierno? Bueno, pues como podéis inferir, este es un tema importante. La transformación digital de la sociedad requiere que todos los departamentos de gobierno nos pongamos a trabajar en ellos y estos son los departamentos que ahora mismo estamos pensando cómo resolver esta situación. ¿Y qué estamos proponiendo? Bueno, pues en el caso de este año 2020 hemos estado trabajando con los diferentes departamentos en unas propuestas de proyectos NextGen que queremos plantear. Esas son nuestras propuestas de iniciativas para resolver la situación de brecha de capacitación de la ciudadanía en Navarra. Por supuesto, empleo está a la cabeza digamos, lleva trabajando tiempo en ello y ha realizado determinadas propuestas de proyectos para el desarrollo de las competencias para el empleo. Instrumento clave para la transformación productiva. También administración local nos consta que están trabajando y pensando en cómo mitigar la despoblación a través de determinadas acciones y también subvenciones a entidades locales para la administración electrónica. Por supuesto, la Dirección General de Educación y la Dirección General de Universidades. Igualmente, el Instituto Navarro de Administraciones Públicas que quiere capacitar al personal público para que esta transformación digital sea una realidad también dentro de la administración. Y, por último, nosotros como Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. Con todas estas propuestas elaboramos un documento a presentar para obtener estos fondos que esperamos que lleguen pronto. ¿Y por qué tenemos que elaborar este plan? Bueno, porque vemos que hay diferentes enfoques, no es lo mismo los niños que las de acelerar, pero creemos que en Navarra somos una comunidad donde tenemos que aprovechar todas las sinergias y abordar de manera conjunta y mejorar al menos estos aspectos. La parte de plataformas tecnológicas, pensamos que hay un cambio disruptivo en lo que es la formación y la enseñanza y las plataformas online de formación van a ser esenciales y queremos colaborar entre todos estos departamentos para dar un salto en esta línea. También los recursos y conocimiento, ha comentado el consejero, como se está trabajando en Tudela, queremos aprovechar experiencias y recursos y ubicaciones para extender esta formación, que las acciones formativas estén coordinadas entre los diferentes departamentos y colectivos, que tengamos una comunicación y difusión común y además que hagamos un seguimiento conjunto de cada uno de los indicadores que establezcamos. Y ya por último, también señalar que pensamos que la brecha de acceso es un problema de las familias y queremos abordarlo como familias. Están los alumnos, están las personas desempleadas y dotarles también de esta conectividad, bueno, pues tenemos que abordarlo de manera transversal. Queremos coordinarlo, hay determinadas unidades que están trabajando y que ya están muy avanzadas, es el caso de Empleo, que cuenta con plataformas, con unas acciones formativas planificadas como Dijiquíe, Lidera, TIC School y nosotros, desde la Dirección General de Telecomunicaciones, estamos también iniciando líneas en cada uno de estos aspectos que queremos coordinar. ¿Por qué también? Bueno, pues porque pensamos que hay que tener un plan común que tenga en cuenta los diferentes colectivos y perspectivas y enfocarse en cada uno de ellos pero coordinar las direcciones y el seguimiento, tanto en la parte de inclusión como en la parte de capacitación y STEM, que son los principales ejes donde tenemos que focalizarnos y, por supuesto, un plan que nos permita valorar, priorizar y asignar recursos, recursos humanos que para todo necesitamos. En definitiva, queremos, a través de este plan, aportar recursos entre todos y construir un plan común que nos ayude a mejorar y crecer. ¿Y por qué nuestra dirección general? Bueno, pues porque nosotros entendemos que somos una unidad transversal que puede ayudar a los departamentos a construir este plan porque creemos que en las plataformas tecnológicas podemos añadir valor y queremos dar un salto, creemos que podemos coordinar este plan y, además, colaborar en la búsqueda de financiación europea y, además, tener, digamos, una línea de comunicación con otras comunidades autónomas con las que ya hemos contactado y nos consta que están trabajando y que podemos compartir recursos. Siguientes pasos. Bueno, ya hemos empezado con este plan, vamos a empezar a convocar a las diferentes unidades para armarlo y esperamos que esté disponible hacia verano de 2021. Incorporará al menos una hoja de ruta de acciones concretas, queremos que sea un plan con vista a medio plazo pero acciones a corto, un plan de gobernanza que nos ayude a ir monitorizarlo y corrigiendo y ajustando lo que sea correspondiente y un plan de comunicación común. Vamos a estar trabajando también en este convenio para compartir recursos digitales con otras comunidades autónomas, también plataformas y disponer de una medición de resultados y una rendición de cuentas a través de un observatorio de transformación digital. Y esto es todo. Muchísimas gracias y, bueno, voy a dar paso a mis compañeras o... ¿A mí? Sí, perdón. Nada de problema. Ya, ¿no? Bueno, mientras deshacemos el compartir la presentación, yo quería dar las gracias a Eciar porque a veces se nos acusa igual hasta con razón algunas veces a la gente de la administración en pensar solo en la administración pero imaginad que todo este proceso que estamos haciendo es de verdad una especie de escaparate y de catalizador de cómo llegar a esto a todas las personas. Yo creo que es importante que si estamos organizados nosotros dentro de la administración es probable que lleguemos a más gente y al ciudadano en su conjunto. Por lo tanto, pues gracias por la claridad y voy a presentar ahora a Elena a quien conozco. Hola Elena que es un placer contar con ella. Elena será la encargada de moderar la siguiente mesa redonda. Elena Rita como he dicho antes es la directora de comunicación de digitales que es la patronal que engloba a las empresas tecnológicas de España. Ella es periodista especializada en digitalización ha trabajado más de 12 años en el periódico económico de expansión en el diario digital del español y ha sido asesora de la Secretaría de Estado para el avance digital dentro del Ministerio de Economía durante la legislatura anterior. Yo creo que el currículum es impresionante pero sobre todo es una persona capaz de sacar de nosotros lo mejor en comunicación digital y por lo tanto espero que eso haga un poquito la puesta en valor que necesitamos para dar el paso a la siguiente mesa y ya te doy la palabra del todo. El suelo es tuyo adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todo el mundo. Egunon, estoy muy contenta de acompañaros. Muchas gracias consejero por la presentación. Bueno, espero estar a la altura y gracias Iciar por compartir ese plan de inclusión digital que sin duda va a hacer posible que casos como los de Marte y los de Monse que ahora conoceremos más en profundidad pues se multipliquen y haya muchísimos más. Por mi parte estoy encantadísima de acompañaros hoy como os decía Arrieta ese apellido hoy os acompaño desde Madrid pero es evidente que tengo muchos lazos con vuestra tierra estudié allí tengo muchísima familia todavía viviendo en Navarra así que ojalá en la próxima ocasión pues podamos hacerlo celebrarlo todos desde allí juntos y nada pues ya sin más dilación lo que voy a hacer es presentar muy rápidamente a las dos mujeres emprendedoras que tenemos hoy con nosotros que tenemos la suerte de ver con nosotros porque tenemos historias estupendas y que representan muy bien esas posibilidades que brinda la banda ancha para emprender desde cualquier lugar ya no es necesario vivir en una gran capital para poner en marcha un negocio a través de internet entonces tenemos por ejemplo en primer lugar con nosotros a Monse Bueno ella es ingeniera agrónoma trabajó durante 14 años en el gobierno de Navarra precisamente como responsable de climatología le dice ella que eso le concienció todavía más de lo que ya estaba anteriormente de la importancia de conservar el medio ambiente de reducir el cambio climático y bueno pues precisamente con estas inquietudes que ella tenía pues ahora nos contará un poquito más pero hizo un curso de plantas aromáticas y medicinales y empezó ella como hobby a empezar a producir o realizar pues jabones artesanales en formato sólido y nada pues hace poco ha decidido mirarse y dejar su trabajo que tenía como operadora en la sala del 112 y dedicarse de lleno a esta que es su gran pasión y bueno pues ahora nos contará ella como os decía un poquito más sobre cómo es su negocio los jabones de Monse suele decir verdad que ya se dedica ella a cuidar de nuestra piel mientras todos sus clientes nos dedicamos a cuidar del medio ambiente y en segundo lugar tenemos a Maite Perulena Subitur Maite con ese primer apellido pues tampoco hay lugar a dudas ella es de Leiza en Navarra es la fundadora de 301K ahora nos contará bueno qué significa ese nombre porque ese 301K cada kilo hay una pequeña pista y se dedica a confeccionar chalecos deportivos personalizados para los arrijas o chales para el levantamiento de piedras antes de esta etapa como emprendedora rural ella trabajó multitud de trabajos muy variados ha trabajado desde en el sector financiero también en turismo incluso ha vendido angulas y bueno y uno de los grandes proyectos en los que está ahora mismo inmersa dentro de 301K es se llama el proyecto Aytaren Ariak Amaren Ariak que significa las piedras de mi padre y los hilos de mi madre y ahora nos cuenta porque bueno pues esos chalecos deportivos también quiere hacerlos llegar a la moda del día a día entre nosotros de hecho bueno Maite empiezo contigo te doy primero a ti la palabra llevas puesto uno de los chalecos enséñanoslo y cuéntanos un poquito más en qué consiste vuestro proyecto Maite ¿estás todavía en conmute? no fuiste ahora ahora vale perdonad muy bien Egunon buenos días y sí voy vestida de arriza sozalle y este es mi gran objetivo y mi gran ambición tengo 38 años soy de Leitza me gusta presentarme con mis dos apellidos porque como has dicho bien Elena Arrieta de Piedras Arrieta Perurena es conocido pero Zubitur lo llevo encima es mi sangre es mi madre entonces siempre me presento como Maite Perurena Zubitur y de ahí nace también las piedras de mi padre los hilos de mi madre bueno he trabajado 12 años en el sector financiero no tiene nada que ver con telas yo soy más de números que de telas pero la vida da muchas vueltas he sido madre hace tres años me siento a gusto aquí y por fin he visto algo que hasta ahora no había visto los hilos de mi madre que siempre han estado ahí son la base de las piedras que levanta mi padre y eso fue la culminación entonces estoy muy orgullosa de pertenecer a la familia y al sitio donde vivo y yo también quiero decirle al mundo que los levantadores de piedras es un deporte federado y actual muchos piensan que nuestros levantadores de piedras deportistas se levantan a la mañana comen una chuleta y levantan 300 kilos al hombro no tenemos romper con esto mi padre se ha dedicado a ello y yo quiero seguir con esto yo he pintado los labios me he puesto un chaleco de arrijas y tiene unos valores y un peso muy potentes que lo quiero transmitir con total respeto educación o algo muy minoritario muy local pero por supuesto lo quiero contar al mundo y de eso trata 301K que efectivamente la K es de kilógramo he elegido esta marca para para mi proyecto porque aquí y en Japón 301K es lo mismo entonces pues le da una dimensión mucho más amplia y para eso la banda ancha es mi herramienta perfecta muy bien muchas gracias ahora iremos a hablar de banda ancha Monse en tu caso cuéntanos los jabones de Monse has tenido la suerte de poder dedicarte ahora exclusivamente a hacer realidad aquello que verdaderamente más te entusiasme y te apasiona pues la verdad que si me siento muy afortunada y bueno y también me siento afortunada porque me hayáis invitado a este acto este evento y os lo agradezco de corazón y bueno yo eso pues siempre he sido desde muy pequeña he tenido la cosa de cuidar y conservar el medio ambiente yo creo que la vida me ha causado sabes porque entre muchas cosas al final me ha llevado a donde estoy y eso pues me siento muy orgullosa de eso de disfrutar de mi pasión y como haberla convertida en mi profesión entonces eso para ello elaboramos jabones en formato sólido aquí tengo bueno no sé si los veis porque estoy viendo a Elena y la cuestión eso que esos son jabones que están elaborados con ingredientes totalmente naturales que no hacen ningún perjuicio al medio ambiente y luego por otra parte eso lo importante también es los beneficios que aportan para la piel de las personas porque aparte de limpiar lo que hacen sobre todo es hidratar nutren y protegen en la piel los elaboramos eso con aceites y mánticas que nos los podríamos tomar entonces eso tampoco cuando se vierten por los desagos no hace ningún perjuicio al medio ambiente y luego eso pues también tiene la peculiaridad que no tienen otros jabones es que cultivamos nosotros mismos plantas aromáticas medicinales es un montón en una huerta en ecológico y entonces eso al final lo que hacemos es yo solo me suele gustar decir que os vengo la oportunidad de sentir una experiencia sensorial porque está por una parte lo que es la cremosidad el olor los colores y eso que suelo decir como que os atraigo la posibilidad de sentir la caricia de la naturaleza en vuestra piel es un jabón que aparte de limpiar os va a aportar muchas propiedades y luego la satisfacción cada vez más gracias a Dios hay más conciencia por preservar el medio ambiente al final está claro que todos somos uno entonces cada acción por pequeña que sea supone mucho y eso pues cada vez que sale un hijo mío de estos de casa digo bien dos o tres botellas de plástico menos que hay en el mundo más importante que reciclar es que no exista ese plástico y eso pues que me llena de satisfacción lo que estoy haciendo y que lo disfruto un montón y espero que vosotros disfrutéis también de nuestros jabones por supuesto que sí muchísimas gracias además indudablemente la sostenibilidad es tendencia ahora mismo negocios con muchísimo potencial y todo esto no habría sido posible evidentemente claro sin una conexión de internet de una mínima calidad de eso que nosotros llamamos banda ancha entonces bueno desde la industria tecnológica siempre hemos dicho y estamos como muy orgullosos y tenemos muy interiorizado que si en España tenemos una red de fibra óptica bueno y de banda ancha en general que no es exclusivamente fibra óptica muy buena y que bueno pues muy buena de gran calidad de gran capitalidad que ahora de hecho vienen los fondos europeos y eso nos va a ayudar todavía a generar muchísimo más los despliegues es estupendo pero es verdad que casos como los vuestros nos permiten poner cara y nombre a las historias a las personas que hay detrás a lo que hace posible la mancha y a lo urgente que es hacer llevarla pues ya sea vía fibra vía satélite vía 5G o de la manera que sea pero hacérsela llevar a las 14.000 personas que aún no disfrutan de estas oportunidades entonces contándonos Monse por continuar contigo cuéntanos en tu caso de qué manera te ha ayudado y crees que te podría seguir ayudando en disponer de acceso a banda ancha en tu negocio Sí yo tengo claro que para mí vamos en todos todos los aspectos ha sido vital si no sería imposible un proyecto como el mío por una parte eso me ha dado la oportunidad de conocer a jaboneros de formarme de formarme tanto en procesos de elaboración ¿no? como también por otra parte todo el tema de eso de lo que es las propiedades de los ingredientes luego de eso pues nuestros jabones se rigen sobre la Agencia Española del Medicamento entonces hay que cumplir mucha normativa a nivel europeo entonces el tener toda esa información ahí en internet es primordial por otra parte eso todo el tema de los proveedores ¿no? o sea al día de hoy es que una fuente de internet es vital y luego lo más reseñable de todo es que bueno yo hasta ahora he ido más o menos moviéndome en ferias y mercadillos ahora desgraciadamente por el COVID no puedo no tengo exacción y sí que me parece súper importante estar conectada para poder dar a conocer nuestros productos y mucho más con el tema de la globalización ¿no? que ahora puedes competir o ofrecer mejor dicho los productos en cualquier punto de España o incluso fuera de España sí para mí no tiene nombre lo que voy a aportar exactamente Maite en vuestro caso bueno has hablado hasta de Japón efectivamente ¿cuál es la aportación que hace la banda ancha a vuestro negocio? pues en mi caso ha sido fundamental ha sido fundamental porque bueno recién empezada con mi proyecto pues efectivamente estamos viviendo una época de pandemia global que se cerraron las puertas pero se han abierto ventanas entonces esta herramienta me ha ayudado en lo que ha hecho Monse proveedores patronistas clientes aunque el levantamiento de piensas es totalmente local hay mucho interés a nivel mundial entonces yo he hecho chalecos para Madrid para Salamanca desde Norteamérica hay interés en mis chalecos por lo tanto no sería posible conectar con esa gente si no fuera por esta herramienta es fundamental totalmente de hecho yo soy muy torpe tecnológicamente pero bueno tampoco me gusta conducir y voy en coche a todos los lados entonces me he puesto al día esto funciona redes sociales estar en la red funciona y como digo yo tengo que montármelo muy muy bien para tener mi casa o caserío en las redes quiero que todos me vean se sientan bienvenidos a un guía y hacer pues bueno ya que aún estando a cinco kilómetros de mi casa en Beráster y que ya es Guipúzcoa no han podido venir a mi local a coger medidas para hacer un chaleco pues bueno es que es cuestión de conexión y la conexión es avance y la conexión es vida es que tiene que ser así efectivamente muchísimas gracias mira por suerte cada vez muchas de las herramientas básicas al menos digitales son más intuitivas y más sencillas de usar no es como hace unos cuantos años pero bueno al mismo tiempo también pues bueno van surgiendo nuevas tendencias bueno una cosa compensa la otra vez aún hablemos de las dificultades en cambio entiendo que bueno nunca es fácil poner en marcha un negocio menos aún desde un entorno rural o desde una población pequeña Monse te devuelvo la palabra a ti ¿cuáles son las dificultades que aún a día de hoy vives como emprendedora rural? bien yo en un principio eso me siento super mega afortunada porque vivo en Aoy que es una cabecera de comarques por lo tanto tengo banda ancha pero sí que conozco gente eso pues que tiene igual con otros gremios que viven en poblaciones pequeñas que están padeciendo eso es no poder conectarse con el exterior ¿no? por la importancia que ello conlleva considero eso que no basta con tener además un buen producto sino que tienes que saber venderlo y poder venderlo ¿no? entonces esa importancia ¿no? de la conectividad y luego eso en el medio rural también yo lo veo un poco que eso esa no cercanía ¿no? con el cliente directo me refiero que hombre a mí sí que hay gente que viene desde Pamplona a comprarme pero no tendría no sería lo mismo si yo viviría en el mismo Pamplona entonces eso yo veo que hay una brecha sí y luego lo que tengo muy claro es que las oportunidades digitales ¿no? hay una en el mundo rural hay una brecha física pero gracias a Dios las oportunidades digitales lo que nos hacen es acortar tanto en el espacio como en el tiempo entonces bueno al final pues eso hay dificultades sí pero es cuestión de darle la vuelta e intentar trabajar para poder estar ahí de una forma u otra me quedo con el mensaje optimista final Maite en tu caso ¿cómo percibes esa dificultad? ¿hasta qué punto para vosotros es un obstáculo verdaderamente? es que a mí me cuesta concebir las dificultades de vivir en el mundo rural o sea a ver si me explico bien yo he nacido en el mundo rural yo mis hábitos ya están adaptados al mundo rural porque es así el modo de proceder mío es decir si yo tenía que ir al médico a Pamplona sabía que ese día pues una hora antes hay que salir para ir a Pamplona en el coche tal cual entonces te haces a ello y de repente en vez de ir a la reunión a Pamplona o a Donosti el presentarte con una maquinita y estar online es que todo es mejor o sea es como yo no he vivido ni en una zona urbana en una ciudad ni bueno me ha tocado vender ángulas en Bilbao sí pero es como lo concibo las dificultades las veo más desde dentro desde mi vida personal tengo una niña mis conocimientos son limitados tengo que aprender yo lo veo más así no sé si explico bien lo que quiero transmitir sí totalmente aparte yo creo que estás muy alineada con un cambio que ha acelerado la pandemia y es bueno pues que ya no hay no existe tan necesidad o tan grado de necesidad de desplazarse a un núcleo urbano grande para seguir trabajando porque muchos los trabajos se pueden hacer de forma remota o incluso pues para montar un negocio el lugar físico ya no determina tanto como antes el futuro de las oportunidades efectivamente y todo con más infraestructura no solo la banda ancha me lo mandas online me lo mandas por medio no quieres probarlo en mi arritoque y levantar una piedra y qué tal te lo he hecho no no mándamelo nos estamos adaptando esto es así y es bueno siempre es mejorar exacto sí es un punto muy interesante el que has tocado porque es evidente que la banda ancha es una condición necesaria para hacer todo esto posible pero no es exclusiva falta más servicios alrededor probablemente para frenar la despoblación pero bueno también desde el gobierno de Navarra me consta que están trabajando en muchas de esas cuestiones hablemos ahora de las dificultades añadidas si es que existen que podéis haber vivido como mujeres no sé hasta qué punto ser emprendedora mujer pues ha podido dificultar aún más poner en marcha un negocio digital estamos en el año 2021 recordemos pero bueno estas cosas todavía ocurren Maite por seguir contigo cuéntanos mira y justo antes de ayer hablaba con una levantadora de piedras sobre este tema me decía Maite me han hecho una entrevista y en el titular han puesto que el Errico Irolac no creo que sea machista bueno yo le decía estoy de acuerdo contigo nuestros deportes rurales en sí no son machistas su origen es el trabajo trabajo que hacían tanto mujeres y hombres en el caserío y lo hemos convertido en un deporte federado con antidopaje y con jueces el machismo está en la plaza en la sociedad entonces pues bueno pasa un poquito lo mismo yo por ser mujer creo que he empezado con este proyecto yo he visto los hilos de mi madre que probablemente otra sensibilidad no lo hubiera visto de esta manera y de hecho el ser madre me ha ayudado mejor a verlo por lo tanto a mí el ser mujer ha aportado lo necesario para arrancar con esto que probablemente un hombre lo podría haber hecho así seguro pero no lo sentiría porque mi proyecto su objetivo también es dar visibilidad como os he dicho a los hilos que no se ven que son el sustento de casa son hilos fuertes más fuertes que las piedras porque son la base y en euskera eso ya es la bomba porque es que el juego de palabras es precioso arriak y arriak a una distancia de una letra la r significan piedras y hilos entonces todo ha sido como es que y mi madre está tan orgullosa de por fin los hilos salen ahí no es fácil no es fácil más yo creo en lo deportivo ser mujer y salir a la plaza y hacer ese camino pero en lo que en lo mío se refiere además este oficio el de coser ha sido de mujeres Leitza tres mil habitantes en 1957 había catorce comercios de costura catorce brutal hoy en día hay dos modistas que oficialmente cosen entonces también esa evolución va cambiando en los oficios ¿es así? Bueno me encanta el tema de la maternidad porque es algo que yo tengo que es que verdaderamente la maternidad no quiere decir que los hombres no valgan por supuesto hay grandísimos profesionales hombres, mujeres y de todo igual que los puede haber un poquito menos profesionales pero estoy tan convencida de que la maternidad aporta unas capacidades pues de autoorganización de liderazgo infinitas pues lo que decía antes el consejo que decía también de las actitudes y las aptitudes bueno pues esto es es algo que hay que recalcar muchísimo más Monse te devuelvo la palabra a ti también en tu caso ¿crees que el hecho de haber sido mujer implica una dificultad añadida a la hora de emprender? yo eso la impresión que tengo es que el hecho de ser mujer me ha permitido el poder dar nombre a mi marca sabes los jabones de Monse que y tengo muy claro además que por otra parte en cuanto yo no he optado a una ayuda del plan de desarrollo rural y he tenido mayor baremación por el hecho de ser mujer la ayuda de autoempleo también que ha sido algo mayor por el hecho de ser mujer y luego yo me gustaría dar una cifra en mi comarca el nivel de emprendimiento masculino y femenino del año pasado ha sido bastante parejo y luego por otra parte la culminación de esos proyectos ha sido un 75% mujeres y un 43% hombres ¿qué quiere decir esto? que es una opción real de creación de empleo en emprendimiento femenino más teniendo en cuenta además la importancia que tiene que el emprendimiento femenino en el mundo rural yo entiendo que es el que realmente hace que perpetúe la población y dado desgraciadamente estamos en el medio rural está funcionando un despoblamiento y de esta forma yo intentaría animar a intentar incentivar y animar a la gente a las mujeres para de esa forma poder perpetuar la población en el mundo rural y de todas formas yo soy consciente también que en algunos casos hay muchas mujeres pues que igual tienen que conciliar obligaciones familiares yo en mi caso pues cuento con la ayuda inestimable de mi marido que me ha apoyado en todo momento y también comparto con vosotras que el hecho de ser mujer y tener otro tipo de ocupaciones te hace saber organizarte o no sé yo pienso que al final que no que no son inconvenientes sino que son muchas cosas que nos aportan para poder estar ahí me encanta la pasión y el entusiasmo con el que habláis como se nota que es vuestro proyecto que creéis en él y que es vuestra vuestra pasión hecha profesión en el día a día ¿qué hay de ¿habéis recibido apoyo o apoyáis vosotras a otras mujeres innovadoras? ¿hasta qué punto fluye un poco la compartición de mejores prácticas? ¿no sé si es frecuente encontrar apoyo en otras mujeres? Mira ayer a la noche Monse perdona Monse lo comento perdón ¿eh? Sí me comento a Maite ayer a la noche decía que recibí un email de Monse porque gracias a este evento tengo conocimiento de los jabones de Monse y me mandó un email diciendo Maite mira qué jornadas más interesantes para intentar lanzar mejor el proyecto y tal y cual por lo tanto salió de ella compartir conmigo una serie de webinares y tal que dije qué maja agradecí muchísimo ese gesto y bueno como la vida misma al final te encuentras con gente que está dispuesta a ayudarte sea chica sea chico sea hombre lo que sea y otros que no por lo tanto el caso de Monse sea mujer o no ella decidió mira ya que estamos en la misma situación le voy a mandar esta información que muchísimas gracias Monse Monse por alusiones yo mira me pasa desde que decidí quemar los barcos y seguir mi sueño y sí que bueno y en la página web lo transmito esa decisión que he tomado y entonces sí que me está pasando que se está poniendo contacto mucha gente mujeres principalmente eso pues que me dicen yo también me gustaría hacer algo así y yo intento pues siempre animarles porque porque pienso que el que edad recibe entonces al final eso y pienso que al final bueno también todos somos uno y ese poder aportar a que la gente cumpla sus sueños pues que no hay cosa más bonita y yo eso sí que han contactado conmigo yo en la medida que puedo dentro de mis circunstancias porque al final tengo tantas cosas para hacer que no llego pero por supuesto que sí que intento animar y apoyar a la gente porque realmente creo que se puede hay que trabajar duro eso sí pero merece la pena muy bien pues vamos al tema de la banda ancha que es el que hoy nos reúne desde qué punto Monsa sigo contigo consideras que la conectividad puede ser un cuello de botella o el único cuello de botella o el mayor cuello de botella a la hora de emprender pues en una localidad más pequeña o incluso en un ámbito más rural yo creo que la conectividad es un cuello de botella importante y vamos y chapó por vosotros de que vais a estar trabajando ahí porque eso pues porque sobre todo para el mundo rural lo necesitamos porque los que queremos vivir aquí queremos tener recursos y el hecho de conservirlos va a hacer que haya más gente que esté aquí ¿vale? para poder vivir en el día a día eso por una parte y luego por otra parte yo veo también que hay un problema y es la excesiva burocracia y administración que tenemos que pasar para emprender ¿no? entonces eso yo creo que dificulta y ralentiza el proceso y sobre todo para la gente que no tiene muy claro el objetivo puede ser que al final le eché para atrás y que realmente no lleguen a culminarse proyectos que podrían entonces yo ahí sí que intentaría apoyar o sea apoyar a la gente en ese aspecto yo me siento hiper mega afortunada en lo siguiente porque yo eso al estar en el mundo rural he contado con Ceder Nagaralú que ha sido de un apoyo increíble o sea yo no tengo palabras para expresar eso como me han ido guiando como me han ido apoyando igual si hubiera estado en un pamplona bueno igual no yo supongo que en un pamplona no habría sido tan fácil ¿no? y luego eso pues también soy o sea otra cosa que me gustaría decir del gobierno de Navarra que recientemente se pusieron en contacto conmigo por un tema de un proyecto que están haciendo de digitalización del comercio entonces ahí yo sí que vería importante ¿no? porque una cosa es emprender ¿vale? yo ya estoy ahí pero a mí me encantaría tener un acompañamiento ¿no? un acompañamiento en el que me guíen un poco de cómo ir mejorando y haciéndolo lo mejor posible ¿por qué? porque tenemos que competir en un mundo globalizado entonces cuanto mejor lo hagas pues es más fácil que ese negocio prospere y esté ahí y luego eso pues un poco lo que comentaba pues que sí que a mí me parece que sería necesario un acompañamiento ¿no? y una formación y un asesoramiento posterior al emprendimiento esos son los pollos de botella para asegurarnos de que sea un éxito y el tema de la digitalización del comercio por eso me cuesta como que va a ir adelante y pues me parece muy importante para poder continuar con las empresas sí redondas aquí un poco en las ideas que había dejado caer antes de iniciar de tanto pues la brecha peso es evidente es la primera que hay que resolver pero en segundo lugar la brecha de uso y esto tiene que ver también mucho pues con ese conocimiento más profundo de herramientas de marketing digital etcétera que eso es un mundo muy grande que hay que conocer bien para saber aprovecharlo al completo efectivamente y de forma eficiente y costosamente eficiente digamos porque si no puede ser un grave problema y una dificultad muy grande para los emprendedores en este país nosotros somos muy conscientes de ello de hecho Digiper como asociación aquí ya comento breve muy brevemente al final esto es una asociación representa más de 60 empresas y lo que hacen es por un lado muchas están muy especializadas en la parte de cobertura lo que es infraestructura pura de telecomunicaciones pero también esas mismas y otras muchas están trabajando en esta segunda parte de hacer son muy conscientes de que hay que democratizar en la medida de lo posible y lo más rápido posible todo el conocimiento y las capacidades digitales que van a ser posible que esa red que es estupenda se aproveche verdaderamente porque es que si no poner en marcha el proyecto efectivamente es ponerlo en marcha es el pienso del estado de salida pero luego hay que hacerlo crecer entonces pues ahí trabajaremos todos muchísimo y todavía mucho más ahora gracias a los fondos europeos pero pero indudablemente es la cuestión fundamental a mejorar en este país Maite en cuanto a ti ¿qué curiosidad de botella percibes que existen o que dificultan el emprendimiento local? a ver ¿cuál es de botella? hay siempre si no no habría botellas entonces sí el mundo rural al final tiene sus dificultades pero es que en mi caso todo mi mundo mi proyecto nace del mundo rural no solo geográficamente que soy de Leitza porque mi pueblo en realidad es un pueblo industrial Leitza está en una zona geográfica de la montaña de Navarra pero nuestra actividad principal es el sector industrial los Leitza como decía un presentador de Bilbao siempre hacen un buen papel tenemos una papelera entonces bueno el ser un pueblo industrial siempre da riqueza Leitza es un sitio estratégico también Leitza tiene el tren plaza o la que unía Pamplona con San Sebastián por lo tanto tema de conexión ha sido importante que tengamos pues bueno tanto el tren y también carreteras que nos unen interprovincialmente entonces cuellos de botella yo quizás como lo decía antes los percibo desde dentro el no poder avanzar con mi proyecto por dificultades internas de mi proyecto porque los materiales que yo he seleccionado no han funcionado bien con la piedra porque el departamento de I más D que soy yo el departamento de compras que soy yo el departamento de producción que soy yo el de ventas el de marketing no llega a todo esos son mis cuellos de botella porque sí en mi ámbito rural tengo la gran suerte de que si tengo que probar con una piedra tengo a dos minutos de mi casa la piedra con la que probar mi producto es que nace del ámbito rural para el ámbito rural global además lo bueno viene para quedarse está claro yo me acuerdo siempre bueno me encanta esta frase la edad de piedra no se terminó porque se terminaron las piedras ha habido una evolución el hacha de piedra lo cambiaron por un hacha de metal y poco a poco los hachas no sé si es las las hachas que se usan también aquí como deporte rural las traen de Australia qué mundo más global que incluso en el deporte rural lo de fuera si es bueno y si funciona se queda por lo tanto banda ancha cualquier herramienta que sea para mejorar nos adaptaremos bueno necesitamos nuestro tiempo si no la selección natural nos dirá pues te quedas fuera amiga es que esto es así la evolución es constante y ahora es trepidante por la tecnología más que lo que se ha hecho en miles de años yo estoy vendiendo una actividad totalmente prehistórica histórica cultural y ahora es totalmente actual ese levantamiento de piedras su origen es que es prehistórico y mientras la gente siga levantando piedras la prehistoria y historia se están repitiendo pero yo soy actual soy del 2020-21 por lo tanto con ese enfoque siempre de aquí respetando el origen pero enfoque actual y es lo que tenemos que hacer banda ancha por supuesto en mi pueblo claro es que es así es que lo concibo como natural muy bien bueno ya una última pregunta muy rápida Maite continúo contigo hemos hablado de las dificultades de emprender desde localidades más pequeñas o desde el ámbito rural de bueno cómo se proponen esas dificultades pero hablemos de la parte positiva tú has dejado caer alguna de las cosas ¿qué ventajas tiene que también existe emprender desde el mundo rural? totalmente estar en tu sitio el mundo rural tiene todas las comodidades el turista rural que viene al caserío no quiere pasar frío y quiere ducharse con agua caliente por lo tanto ventajas todas yo lo concibo así desde el mundo rural es mi mundo y lo que quiero es seguir aquí por lo tanto infraestructura el soporte lo tiene que hacer ya entidades desde el gobierno o a quien corresponda y yo beneficiarme de todo eso para seguir aquí y decirle al mundo lo que tenemos aquí ¿qué ventajas consideras que existen para emprender desde el punto más rural que damos? pues yo creo que también es igual que Maite para mí no tiene precio de estar en el mundo rural y yo no lo cambiaría por nada y en mi caso por ejemplo en concreto yo lo que he visto es que hola no sé si me he quedado congelado no sé si a mí me escucháis sí vale bueno pues continúo no sé si me veis o no pero yo si me escucháis continúo hablando y yo lo que eso la ventaja que he tenido muy importante es que vamos que he podido comprar un local un local grande en el que poder hacer mi obrador mi laboratorio y claro el coste económico no tiene que ver nada en comprarlo en una oiz o en un pamplona y luego por otra parte claro yo cultivo las plantas aromáticas medicinales con las que elaboro los jabones y están en el mundo rural y yo disfruto del mundo rural y entonces yo no lo concebiría tampoco un proyecto como el mío fuera de este ámbito y tampoco igual que Maite no estoy dispuesta a salir de aquí porque para mí no tiene precio vivir aquí sí creo que se ha congelado es Elena la que se ha congelado hola muchísimas gracias a las dos me ha entusiasmado conoceros mejor muchísima suerte con vuestros proyectos que se ha ahora sí hola Elena bueno no sé si me escucha daros las gracias simplemente y devolverle la para el consejero vale pues nada decía que consejero te devuelvo la palabra porque muchísimas gracias por vuestro tiempo pero creo que conectividad en Madrid no es lo lo que debería bueno bueno gracias Elena te tomo la palabra creo que Maite y Monse ¿me oís a mí? sí perfectamente tiene gracia que la peor conectividad sea la de la capital yo no voy a decir nada pero me voy a sacar pecho como Navarro ahora mismo o sea que vale quería como yo creo que quería transmitiros varias cosas de todo el debate y de toda la conversación que hemos tenido un detalle previo que Monse ha tenido lo ha puntualizado muy bien es distinto estar en Aoi o yo que sé es distinto estar en Aoi que en Vidango o sea es así con Navasco es distinto que estamos encontrándonos nosotros lo que desde el punto de vista del gobierno hasta donde podemos llegar es hasta los consejos básicamente o sea hasta un sitio público porque la ley de telecomunicaciones es muy clara o sea nosotros podemos desplegar fibra óptica pública hasta los la cabecera de los ayuntamientos no podemos llevarlo a las casas y ese segundo es lo que se conoce como última milla y en vosotros que ustedes en el pueblo a lo mejor nos afecta mucho pero la gente que tiene un caserío a mil metros del ayuntamiento es que yo no puedo llevarle la fibra allí o sea aunque lo quiera de verdad con todo mi corazón no puedo entonces que estamos haciendo nosotros pues intentar forzar en las convocatorias a las operadoras privadas para que incluyan siempre un plan de despliegue de última milla ajustado al territorio eso es un poco lo que estamos haciendo y en ese sentido el plan de banda ancha la segunda fase lo que tiene es un diagnóstico pueblo a pueblo de esa necesidad de despliegue de la última milla entonces esa parte que yo digo para cuando la gente os pregunte pues a mí no me llega pues es que entender que es un proceso que no es fácil pero claro la operadora integra cuestiones económicas de venta que nosotros en el Pirineo no cumplimos ni de globo entonces básicamente hay que convencerles con mucho cariño con mucho esfuerzo y mucha conversación ¿no? eso es un poco el previo que quería decirte para animar a la gente a que esto va a llegar pero no es tan inmediato como llevar la fibra al ayuntamiento de hoy que es muy fácil ¿vale? sí la segunda cosa tiene que ver voy a hacer dos puntos más yo como hombre de negocios y como persona de negocios que he emprendido alguna vez en su vida la pregunta es ¿qué límite tenéis de escalabilidad de vuestro plan de ventas? ¿hasta dónde queréis llegar desde vuestro emprendimiento rural ¿no? eso para mí es importante a la hora de definir las necesidades que vais a tener después yo estoy de acuerdo con que el campo de proveedores está muy facilitado por internet la venta la logística ha cambiado el mundo y ahora lo que decías antes Marit de que tú mándame el chaleco que yo me lo pruebo en casa antes no era así antes si llevan a guía a probárselo y quejarse a ti directamente hemos todo el mundo ha admitido un poco ese desplazamiento online ¿no? y eso pues lo veo pero ¿qué esclavidad tendréis cada uno de nosotros la primera pregunta y la segunda para acabar ¿qué más necesitaríais de nuestra parte como gobierno de parte del ICIAR y de mi parte para ayudaros? esas son las dos preguntas que quiero transmitiros empecé vamos yo edito como no está Elena empieza tú Monse y luego Maite vale perfecto bueno yo como os he comentado cada vez que sale un hijo mío de estos me siento la persona más vela del mundo porque estoy contribuyendo con el medio ambiente entonces mi plan es que habloabilidad pues me encantaría que fuera enorme ¿por qué? porque estaría cumpliendo mi sueño más grande estaría cumpliendo mi sueño más grande ¿vale? pero bueno soy consciente que tengo que ir poco a poco y viviendo un poco las circunstancias me di de alta en octubre entonces aún es pronto pero bueno que sepáis que yo no me cierro a nada y que voy a seguir pedaleando y dándolo todo pues para hacer algo muy grande y en cuanto a lo que podríais aportarme yo eso pues me un poco al título de lo que comentaba ICIAR el tema de la formación ¿no? yo en este momento estoy asistiendo en el Club de Marketing de Navarra un curso que empecé hace un mes y pico y dura hasta mayo entonces en el medio rural nos tenemos que trasladar bueno y ahora con los medios de comunicación también hay cursos que se pueden hacer online pero eso sí que sería importante un poco hacer en hincapié porque eso hemos emprendido estamos ahí pero ahora sí que es interesante un poco ese apoyo para que esto pueda ir adelante pueda llegar a buen término no llegar a buen término o sea ser lo más grande que se pueda eso es lo que me supone lo que pienso yo así vale con la palabra esa que yo desconocía escalabilidad bueno no sé si realmente somos conscientes de que hay una diáspora muy importante hace no muchos años de aquí emigró mucha gente al mundo hay muchos vascos en Norteamérica en Sudamérica en Australia en Alemania por lo tanto yo lo doy por hecho que tengo que llegar allí porque nuestros productos son totalmente únicos son totalmente identitarios y probablemente alguien que esté fuera de su de su hogar bueno hogar donde nació quiere tener un símbolo como muchos tienen su chape la verdad pues para mí estos chalecos tienen unos valores y tienen un peso muy muy singular y muy importante por lo tanto eso a los chalecos vestibles me refiero a los deportivos han contactado conmigo desde Ohio la fuerza es algo inherente a las personas y deportes de fuerza hay en todos los lados por lo tanto aquí hemos desarrollado un deporte exclusivo para el levantamiento de piedras y hemos desarrollado estos chalecos que son únicos en el mundo quizás aún vamos a exportar o vamos a enseñar algo a algunos americanos que ya han inventado el crossfit por excelencia cogiendo una actividad nuestra entonces pues bueno poco a poco veremos venir bueno pues yo voy a dar si tienes alguna pregunta más por tu parte bueno que me ha encantado que sois unas campeonas que tenéis bueno muchísimo mérito que bueno no he tenido oportunidad de comprar un chaleco pero sí unos jabones y comentaros que me han encantado y que mi madre también cosía y que bueno por eso hemos podido estudiar nosotros así que muchísimo ánimo las fuerzas de las mujeres y de verdad mi máxima admiración a las dos de verdad no tengo nada que decir después de este alegato por mi parte por concluir el seminario os agradezco muchísimo la aportación y de verdad que espero que este es un camino en el que nos veamos con más frecuencia y es un camino con muchísimo futuro muchas gracias 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 agur es que de casco adiós chao chau chau